¡Suscríbete al canal! Y dice, hola de nuevo, hola que tal Minecraft, quizá no te has dado cuenta, no jodas, pero hemos actualizado Minecraft Y me diréis, ¿cuál es la versión? La versión que estamos viendo es la 1.39, o sea, ya tenemos lo que es la famosa actualización Que incluso, fijaos, hoy 21, a ver en el ordenador, 21 hoy de diciembre del 2016, a ver que esto está por aquí, ahora está mucho mejor O sea, el 21 de diciembre ha salido la actualización y me diréis, ¿y qué novedades hay? Bueno, hoy vamos a intentar verlas un poquito, vamos a ver, primero, tenemos un nuevo mundo tutorial Luego lo intentaré mirar a ver si es que ha cambiado algo, porque yo creo que muchos de vosotros, algunos de los que no sabéis jugar a Minecraft Habéis empezado con el tutorial y yo, pues, quiero ver qué es lo que ha cambiado Tenemos nuevos bloques, tenemos la flor coral, la planta coral, la cabeza de dragón, o sea, no sé si acordáis que teníamos la cabeza del esqueleto La del zombie, la de Steve y creo que teníamos la de Enderman, creo Entonces ya tenemos la cabeza del dragón, o sea, será un estrenco así de grande, no lo sé Luego tenemos lo que es el portal finalizador, la vara del fin, bloque púrpura, pilar, escaleras y losa de púrpura O sea, esto es un nuevo ore, ¿dónde se conseguirá este bloque? Esto es lo que yo quiero averiguar Pero bueno, tenemos nuevos bloques, o bueno, nuevos objetos, que serían la fruta de coral, fruta de coral horneada O sea, se puede comer la fruta de coral Aliente de dragón, esta palabra, ¿qué es? Que es un Eritros, o sea, ¿qué es, tío? O sea, no lo entiendo Cristal del fin, poción prolongada, poción de salpicadura de agua, poción de suerte, o sea, te la tiras la poción y te toca la lotería o algo así Dices, barcos y putas, bum, y aparecen de repente Luego, flechas cargadas, esto quiero mirarlo Barcos de Picea, eh, sí, los de Picea, Abedul, Jungla, Acacia y Roblo Oscuro O sea, tenemos ya distintos barcos, o sea, no se os acordáis que teníamos antes las vallas O sea, las vallas las teníamos, ¿cuál era? Teníamos las de Roble, teníamos las de Jungla, las de Abedul O sea, teníamos antes un tipo de valla Y ahora ya tenemos con los diferentes árboles, pues tenemos distintas vallas Ahora lo han hecho con los barcos, perfecto, me gusta Actualización de la generación del terreno Y dice, se ha cambiado el fin al generar un nuevo mundo Para acceder al nuevo fin, selecciona Reiniciar fin En el menú Opciones avanzadas al cargar un mundo O sea, ¿esto qué quiere decir? O sea, el portal hacia el fin, o sea, el de En Eh, puedes volver a reiniciarlo o algo así Creo, por lo que estoy entendiendo esto, pero bueno Luego, tras matar al dragón finalizador en el nuevo fin O sea, ya el portal final Un portal finalizador aparecerá cerca O sea, esto es algo nuevo Si lanzas una perla finalizadora al portal Te teletransportará a una nueva zona del fin Con una ciudad del fin Y un barco fin O sea, toma ya, señor O sea, impresionante O sea, bravo, 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 bravo O sea, cada día lo supráis más Pero por favor, señores de Mohan y 4JK Studios Poner mods Es lo único que queremos Ya está No pido más Que metáis mods en Playstation 4 Play 3, Xbox 360, Xbox One Y PS Vita Ya os coronáis, chicos Os coronáis Luego, en la ciudad del fin Y el barco del fin O sea, tenemos ciudad y barco Un barco flotante, por ejemplo Podrás encontrar Shulkers Elitros Y una cabeza del dragón O sea, quiero saber Que son los Elitros Porque es que ahora mismo No me entra ahí los Shulkers No sé qué es, la verdad Pero bueno Se han añadido nuevas criaturas Tenemos los Shulkers O sea, deben de ser como algún tipo Pues de Enemigo Esqueletos extraviados O sea, ¿qué pasa? Esos son esqueletos amorfos Destrozados ¿Cómo va esto? Zombies momificados O sea, esto es novedoso Y caballos trampa Esqueleto O sea, ¿cómo que un caballo Es Un caballo es trampa Esqueleto? O sea, ¿es un caballo troll? No lo sé Luego lo averiguaremos Se han añadido Elitros Que te permitirán sobrevolar el mundo Cuando te los pongas Pulsa X Mientras caes para planear Ah, esto es ya O sea, el Elitros Es la capa O las alas Yo la llamo la capa O las alas Que lo que nos permitía Que era planear O sea, increíble Me gusta, me gusta, me gusta Los barcos se controlan ahora De forma distinta Y pueden alojar Varios pasajeros O sea, ¿tenemos un Titanic entonces? O sea, ¿cuánto puede ocupar En un barco? O sea, es todo impresionante Recordar que esto No solo para Play 4 Solo tenemos en Play 3 En Xbox 360 Xbox One Y PS Vita ¿De acuerdo? O sea, más que nada Para que lo sepáis Entonces, ahora mismo Los pueden alojar Varios pasajeros O sea, a lo mejor Me puedo llevar un perro Me puedo llevar un gato Por ejemplo Eso sería como Un varios pasajeros No sé Porque si imaginamos Que van 5 tíos en el barco El barco se hunde Digo yo Luego, ¿qué más tenemos? Para alojar porciones Necesitas utilizar Polvo de llama Como combustible Para el soporte Para las pociones O sea, ahora han cambiado O sea, ahora mismo Tenemos que encontrar Ese polvo De llama O sea, tenéis que matar Muchas veces Lo que son los blazers Estos enemigos Que van con Estas barras La verdad ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, pues que ahora Ya no es como antes Es decir, tú ponías La mesa de pociones ahí Y ya está Y ya laboras la poción No, ahora tienes que recargar Lo que es la mesa de pociones Para poder hacer Cualquier tipo de poción O sea Es complicado O sea, yo creo que Vamos a visitar Más de 20 veces Lo que es el nether Para poder intentar Encontrar lo que son Esas barras de blazer O sea, vas a necesitar Un montón Pero bueno Se ha actualizado La interfaz de creación Para permitir la creación De fuegos artificiales Y estrellas de fuegos artificiales Mola 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 O sea, estamos teniendo Bastantes cosillas Que me está gustando Esta nueva actualización Se ha añadido un pack De popurrí De fallout de prueba O sea, bueno Ya sabéis Como es el fallout Yo es que no le he probado El fallout Pero sé de que va el juego La verdad Se ha añadido un mapa De batalla festivo de prueba Oh, que amables son Un mapa de batalla festivo de prueba Entonces, primero Vamos a hacer una cosa A ver, primero Alto, alto, alto No vamos a ir con la serie Sino que vamos a intentar ir Vamos a primero Jugar el tutorial A ver como está El nuevo mapa del tutorial Luego probaremos un poquito Lo que es el del El El de fallout A ver como es El skin Por si lo queréis comprar Y hostia Como ha cambiado Joder Vale, vale, vale Minecraft es un juego Lo conocemos Vale, yo ya he completado el tutorial Porque yo ya me lo sé Vale, entonces Aquí vemos el camino Que se hace con la pala De acuerdo O sea, eso me gusta Me convence Aquí tenemos un gran Oyo O sea, eso es algo normal Bloque de hierba Vale Pulsa para continuar Fuera de este área Encontrarás no sé qué Para continuar Vale, o sea Ha cambiado El mapa Por completo O sea Impresionante Vale, yo esto Por si acaso Vale, vale, vale Primero Quiero el mapa Y la chuleta Vamos a ver O sea, ha cambiado Por completo el diseño O sea, a mí me gustaba Ese fondo que teníais antes No sé si acordáis Que era blanco y negro Y molaba Y ahora han puesto Unos creepers de piedra Pero bueno Ellos son así Y digo, pues nada Vamos a aceptar Lo que es su decisión A ver, vamos a ver Qué nos encontramos Por aquí No sé A ver Puedo saltar Bien, puedo saltar Perfecto, perfecto Me cago en la leche Que me acabo de caer Tierra Ah, muy bien Se recoge con una pala No jodas, ¿sí? En serio Tenía mis dudas A ver, aquí hay un poco De madera Tal Una pala Vale, bien Entonces, vamos a ver un poco La zona La nueva zona Que han hecho aquí del mundo Oh, Dios mío Caminos Todo con tierra Por supuesto Si esto es algo normal Una antorcha Más decoraciones A ver, por aquí A ver A ver Epa Yo sé que por aquí Hay algún mecanismo Porque no sé si acordáis En la anterior Mirad ¿Veis a lo lejos aquí? Eso es lo que nos permite O sea, yo creo que eso es El elitros O sea, me va a costar la palabra Alto Mira, ¿lo ves? Aquí A ver, ¿qué pasa? Oh Los cohetes Vale, perfecto Muy bien Me mola O sea, ahora tenemos Una nueva zona del Del tutorial Madre mía Está un poco raro La verdad, ¿no? No sé qué es lo que ha pasado Pero bueno Es un poco extraño No lo sé No sé Pero a mí me da la sensación No por nada A ver, yo sé que A ver, los señores de Mohan Se lo están currando A ver Pero me diréis ¿Por qué? Pero es que no sé He visto como que el mundo Está un poco raro O sea, he visto este tutorial Como que Le falta un poquito más de No sé Alguna decoración algo bonita No sé Lo veo como una ciudad abandonada No sé si es que es Cosa mía O qué es lo que pasa Entonces yo por eso Lo he visto así O sea, me ha llevado un poco Un shock en plan Oh my god What is that? ¡Wow! Incluso creo que Uy, ¿va un poco laleado? ¿O soy yo? Yo creo que sí Va un poco lagueado Va un poco lagueado No sé si es que soy yo O qué pasa A ver Joder ¡Wee! Uf Ha sido raro O sea, lo he visto muy lagueado No sé si es cosa mía Pero bueno Lo habéis visto, ¿no? Sí, ¿no? Perfecto Ahora, vamos a ir rapidito Porque ya luego queremos probar Lo que es el nuevo mapa de Fallout Y también ver algunas cosas Quita, señora vaca Lo siento ¿Y esto qué es? Los elitros son alas que permiten A los jugadores planear por el aire Me mola, me mola, me mola Entonces, a ver Si ya me acerco No sé qué pasa A ver, para más información Primero tendrás que equipar los elitros Vale Tenemos esto Esto Ah, se hace con piel Vale, a ver Vale O sea, se pone aquí Bien Ahora Para empezar a volar Salta o cae desde una altura elevada Y pulsa X Vale, vamos a ver Me cago en... Me cago en... A ver Ah, vale Vente para acá Yo te pongo aquí Te pongo aquí Vale, ya lo tenemos Pero... O sea, vamos a ver... Pero si yo le he dado Pero si yo le he dado, ¿no? ¿Lo habéis visto que le he dado? ¿Qué guapo? ¿Qué guapo? Wow, qué guapo, chaval ¿Lo habéis visto? He podido volar Pero... Mal Pero, hombre Hemos podido Primero tendrás que equipar la ranura ¿Por qué? Ya se me ha roto Pero si ya los tengo A ver Salta o cae desde una altura Y pulsa X Luego usa el R Para controlar la dirección Vale Pero... ¿Por qué? O sea... Vale Me diréis Juanjo No tienes ni puta idea De volar Lo admito Y ahora vamos a intentar ver Lo que es la otra parte Luego ya intentaré Eh... Vamos a ver Vamos a ir a... Eh... A ver, a ver, a ver Primero vamos a ver Vamos a crearnos un mundo en Fallout Va a ser en modo creativo ¿De acuerdo? Porque voy a ver las demás opciones O sea, todo está basado en... Eh... ¿Cómo se dice? Eh... En el mundo de Fallout Y vamos a ver Ostras, como mola esto, ¿no? Está guapo El Fallout Edition Pero bueno Yo es que yo Los packs de Estudios Hombre, yo me compraría alguno Pero, ostia Como mola esto A ver Tenemos... Eh... La grava Ladrillos Madera Bueno, si es que aquí no se ve muy bien Todo, la verdad ¿Esto qué es? Una... Joder Bueno, no está mal No está mal ¡Hombre! Mira, aquí la armadura Soporte de armadura Ostras, como está la casa, ¿no? La casa... Bueno, sí Ya sabéis todo lo que es la saga Fallout La saga Fallout Era... La saga de... Esta mítica saga de que siempre hay un apocalipsis Y tal, etcétera O sea Conozco el juego Conozco el juego Conozco el juego Pero bueno Hombre, ¿y esto? Cuadro Se usa como elemento decorativo A tomar viento fresco, chaval No, pero está curioso Está curioso Está curioso, eh Fíjate, mía Cómo son Uy, ¿el pollo? Joder, el pollo Está... Dios mío Y eso parece un coche Un avión Aquí Un... Bueno, 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 bueno Está bien, está bien ¿Mola? Joder ¡Hosquía! ¿Tú qué quieres? Esmeralda Para de hierro Joder, macho Mi onda, vete por ahí, tío Vete por ahí Porque si no, vamos No, pero está guapo O sea, está guapo Pero, hombre Yo... Este pack de texturas A mí no me gusta, ¿sabes? O sea, no es que yo sea muy fan De la saga Fallout Porque es que Apenas lo... Lo he probado Bueno, fijaos cómo son las antorchas Y todo Pero... Yo es que... No sé Yo me gastaría el dinero Si hay que comprar algo de Minecraft En algún skin que sea importante O en su defecto Algún pack de texturas Pero que merezca la pena Porque esto a mí No... No me gusta, sinceramente O sea, es que A mí no me gusta Pero bueno Dios, parece esto Un... Un Windows, la verdad Sí, que os ha ido la partida Pero bueno Vamos a ir ahora A crearnos una partida creativa No sé si tenemos... ¿Ves? Mira, el tutorial Opciones de guardado Vamos a borrar esta partida O sea Borrala La del tutorial Borrala, por favor Gracias Y ahora vamos a crearnos un nuevo mundo Pero este va a ser creativo Y vamos a ver lo que son las nuevas cosas Por así decirlo Vamos a intentar localizarlas todas Más que nada para ya terminar lo que es este vídeo Para no alargar mucho el vídeo ¿De acuerdo? Vale Ya estamos en un mundo creativo Perfecto Ahora me diréis Juanjo Tienes que practicar mucho con las alas Lo sé A ver Tenemos bloque... Los bloques son normales O sea, estos bloques son ya míticos y tradicionales A ver qué tenemos A erisca roja tallada Bueno, eso ya la tenemos A ver dónde está Ah, mirad El bloque de magma Este está por aquí O sea, está todo bien Linterna de mar Esto ya lo tenemos Mirad, aquí están ¿Veis? Tenemos la piedra del final Ladrillo de piedra final Bloque de cuarzo tallado Bloque de cuarzo de pilar Bloque púrpura Aquí está Y el pilar púrpura Luego, no sé qué tenemos Tierra gruesa Ladrillo del mundo inferior Ladrillo del mundo inferior rojo También lo tenemos Luego creo que también teníamos losas A ver si me acuerdo ¿Ves? Mira, tenemos la losa púrpura Las escaleras púrpura Escalera de erisca roja Por supuesto Las del portal al mundo inferior También las tenemos La arcilla, por supuesto La arcilla endurecida blanca Todo O sea, lo tenemos aquí Luego Decoración Mirad Tenemos la cabeza De nuestro querido ¡No! Tenemos la cabeza de quién Del dragón A ver cómo me queda A ver ¡Guau! Soy un dragón ¡Bruh! ¡Ah! Y es que encima habla Hola Si no le dais like A este vídeo Yo como dragón Os voy a atacar A todos Madre mía O sea Se me ve un poco raro ¿No? La verdad O sea Dios Voy a tener pesadillas con esto Me voy a quitar ya la cabeza Quítate la cabeza Quítate la cabeza Jolín Pero si es que ocupa más que la pantalla Madre mía Luego a ver qué tenemos Me ha visto Tengo entendido la flor de coral A ver dónde está La flor de coral El tulipán Tal Etcétera A ver dónde está La flor de coral Ah bueno Tenemos un bloque de hueso El bloque de hueso Este creo que se hace con polvo de hueso Luego también tenemos La flor coral ¿Veis? Aquí está Y la planta coral Y la barra finalizadora O sea Mirad Esta barra Proyecta luz Tengo que saber cómo se craftea esta barra O sea Me gusta Es como algo más moderno Bueno aquí tenemos todos los estandartes Por supuesto Ya sabéis Las malosas Tal, cristal Obviamente yo creo que ya esto lo conocéis Luego aquí tenemos ¿Veis? Tenemos lo que son el elitros Que yo el elitros todavía no sé cómo manejarlo ¿Sabes? O sea yo estoy aquí dando saltos Oh mira, mira, mira Ah no, no Que estoy volando Ah mira, mira, mira Ya está, ya está Mira Uh Mola Wow Atención Misiel predator en camino Me mola tío Me mola, me mola, me mola Tenemos la barra finalizadora Vale Me gusta, me gusta O sea Me ha encantado, me ha encantado Los barcos molan Luego a ver aquí que tenemos La piel de conejo está Todos los tintes Que los tengo que anotar Luego aquí tenemos lo que son los granos de cacao No sé si hay algo más Fruta coral horneada ¿Veis? Aquí tenemos como Una comida No sé cómo será ¿Veis? La fruta coral Tenemos la remo Bueno, la ramalacha ya estaba Luego herramientas A ver qué tenemos Hostia y esto Flecha de visión nocturna O sea, te puedes lanzar fechas a ti mismo O algo así Wow Esto es una pasada tío No sé Me sorprende, me sorprende Luego pociones Tenemos poción de respiración De daño Salpicadura de celeridad Por supuesto De salpicadura de sal Total, etc Y esto Poción de resistencia Al fuego prolongado O sea, 45 segundos Señor O sea Mola de salud instantánea O sea Wow Madre mía Cómo son las pociones ahora Mola, mola, mola Luego Uy, esto Cristal delfín A ver cómo es Y esto Cristal delfín A ver El cristal delfín O sea Hay que conseguir esto Luego Bueno, el mítico Tocadiscos Que ya lo conocemos Luego A ver Vamos a buscar Los nuevos enemigos Que tenemos A ver Tenemos el creeper El esqueleto La araña El zombi El limo El espectro El porquero zombi El fenalizador La araña de las cuevas El pez plateado El llama El cubo de magma El murciélago La bruja Esto que es La termita finalizadora Este ni la conozco El guardián El sulker Lo vamos a poner Vamos a poner La oveja La vaca La gallina El calamar El lobo El champiñaca El ocelote A ver si están por aquí El caballo El burro La mula El conejo El oso polar Y el aldeano ¿Dónde está este hombre, tío? A ver Vamos a poner este ¿Cómo es? ¿Onda? ¿Qué es esto? ¡Ostras! ¡Qué raro! ¡Qué raro, ¿no? A ver ¿Este qué es? Uy, ¿esto qué es? Una criatura hostil LOL Hola Hola ¿Cómo te llamas, amiguito? A ver Amiguito Hola Hola ¿Y esto? Ah, bueno El guardián este ya lo conocemos Vale, vale, vale Entonces nada Vamos a ir rapidito Porque yo sé que había visto El pez A ver, ¿dónde estaba? El creeper El esqueleto La araña El zombie El limo El esqueleto El porquero zombie El finalizador La araña de las cuevas El pez plateado La llama Murciélago Bruja Termina finalizadora O sea, menudo enemigo O sea, a mí me ha gustado El sulker El cerdo La oveja La vaca La gallina El calamar El lobo El champiñaca El ocelote Pero me sorprende Que O sea No sé si es que los encuentro O qué es lo que pasa A ver Dijeron que había como un esqueleto extraviado O algo así Y dije ¿Un esqueleto extraviado? O sea, lo habéis visto al principio del vídeo Y digo, pues Me sorprende Bueno, pues a ver ¿Quieres decir algo tú, amiguito? Hola 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 Uy, uy Lo habéis visto O sea, hay una cabeza dentro Es un poco raro Pero bueno Entonces, yo creo que lo voy dejando por aquí Entonces yo estoy aquí con mis súper bonitas alas Vamos, vuela ¡Oh! Pues nada Espero que os haya gustado lo que es este vídeo Y ya sabéis, chicos Comentar Suscribiros Dadle me gusta Favoritos Y nos vemos en el próximo vídeo Chicos Eh, perdón Y nos vemos en el próximo vídeo, chicos Así que Nos vemos Adiós ¡Wiii! ¡Puedo volar!